¿Qué tal? Muy buenas noches y Bienvenidos a Tierra de Sueños, un espacio que desde Barcelona venimos emitiendo cada fin de semana durante esos 60 minutos que nos complacen ofrecerles a todos ustedes y que hablan de temas que tienen que ver con la humanidad, con esa parte tan intrínseca que todos los seres humanos llevamos dentro como son la espiritualidad, las humanidades, la solidaridad, la empatía, etc. etc. Venimos haciéndolo desde 25 Televisión en Barcelona y para la cadena de televisiones locales de España, Local Media Televisión, pero también gracias por estar ahí a los amigos que contribuyen desde Miami Televisión a su expansión por aquellas tierras en Estados Unidos y en Argentina a través de las 23 provincias gracias a Nueva Imagen Televisión. Bien, comenzamos aquí y ahora esos casi 60 minutos de televisión que hablan de mente, de cuerpo y de espíritu siempre a partes iguales. Buenas noches, comenzamos. La existencia de Dios es una de las incógnitas más difíciles y duras que el ser humano ha venido a tratar durante todo ese proceso histórico que venimos cursando como civilización. ¿Dios existe? Está claro que sí, al menos 6.000 millones de humanos creen en un Dios, cada cual con su verdad absoluta, pero 1.000 millones dicen que no, que a lo mejor no existe tal Dios o quedan en ese entrevero de decir, bueno, soy agnóstico por si acaso, no digo ni sí ni no, pero por si acaso vamos a ser agnósticos. Bueno, pues vamos a hablarles hoy a esos agnósticos, a los que no creen y a los que creen a esos 1.000 millones porque tenemos posiblemente claves para dilucidar que la existencia de Dios no solamente es una realidad, sino que además es algo absoluto, no solamente porque lo hablen las religiones, sino porque cada día hay más pruebas científicas o no, cada cual con su verdad, de lo que eso significa para cada ser humano. Les voy a presentar a Willy Martín Olsen, él es doctorado en comunicación audiovisual, es licenciado en publicidad y en comunicación, licenciado en dirección de empresas y director general de la Birchand International University, es autor de los versos de Pandora y actualmente de la firma de Dios. ¿Vamos a conocer la firma de Dios en el día de hoy? Pues posiblemente, posiblemente. Willy Martín Olsen, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar en tu programa. Gracias Willy, un placer para nosotros el saber que hay gente que se preocupa de la existencia de Dios en un mundo a veces tan caótico como este, donde las verdades absolutas son ya muy relativas. Willy, la firma de Dios, el título es muy sugerente pero es muy, no sé, busca mucho... Muy osado, quizás. Sí, esa es la palabra, muchas gracias. Es bastante osado. Cuéntanos, ¿por qué la firma de Dios y qué has descubierto? Bueno, yo llamo la firma de Dios porque, como digo, es el subtítulo del libro, es la prueba de que existe un creador. Yo a lo largo de muchos años he estado realizando unas investigaciones y descubrí una matriz de números en la que empecé a encajar, pues básicamente los cimientos de nuestra cultura, muchos también de los cimientos de la ciencia y finalmente, pues acabé llegando a la conclusión de que esa matriz es el nombre de Dios. Y ese nombre de Dios, por lo tanto, que es inherente a la realidad de la que existimos, pues es por lo tanto la firma de Dios. O sea, una matriz. ¿Y esa matriz de dónde la sacas, Willy? Bueno, pues esa matriz es una matriz de 8x8. Yo, para las personas que quieran ver de lo que estoy hablando, les recomiendo que entren en la web nombrededios.info y así pueden visualizar de qué es lo que estamos hablando. Esta matriz sale del siguiente concepto, que es muy interesante. 1 más 1 es igual a 2, pero 2 unos no es lo mismo que un 2, conceptualmente. Entonces, cuando empezamos a extrapolar este concepto, la mejor manera de organizar y presentar todas sus posibilidades es la propia tabla de multiplicar. Pues un 1, 2 unos, 3 unos, 4 unos, 1, 2, 2, 6, 3, 2, 6, y así, ¿no? Entonces, cuando a esta tabla de multiplicar le aplicamos lo que se llama la reducción numérica, quiere decir que, por ejemplo, el número 12 sería 1 más 2, 3. El número 248 sería 2 más 4 más 8, que de nuevo es, bueno, que sería 14, que sería 1 más 4, 5. Bueno, pues, todo adaptado a multiplicar hasta el infinito, cuando se reduce de esta manera, empieza a aparecer esta matriz de 8 por 8, que se repite indefinidamente, pues como los ladrillos de la creación. Y fue, pues yo al principio cuando descubrí esto me parecía una curiosidad interesante, y luego empecé a encajar cosas de lo más dispares, que me di cuenta que estaban estructuradas en función de la matriz, ¿no? Cosas antiguas. Pero en base a, entonces, Willy, perdón, entonces en base a esta matriz que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, una matriz que tú desvelas desde algún punto místico, espiritual, religioso, ¿de dónde obtienes esta matriz? Bueno, como he dicho, realmente fue una deducción que surgió de este concepto y resultó, no fue ninguna experiencia mística, si te digo la verdad, ni nada parecido, pues fue de algo tan banal como el aburrimiento, ¿no? Es decir, cuando yo estaba estudiando en la universidad y no teníamos Sudokus, entonces no sabíamos lo de la existencia de los Sudokus. Estabas diciendo que estabas en la universidad un poco y de alguna manera te surgió por... Sí, estaba en la universidad y, pues lo que es el propio aburrimiento, muchas veces de las clases, donde ahora contamos con muchos Sudokus y un montón de juegos y de aplicaciones, pues entonces, pues no. Y yo me ponía a jugar con los números, a sumarlos, a reducirlos y tal, y ahí fue como llegué a esta matriz, que al principio, pues fue una curiosidad y con los años fue cuando empecé a encajar, pues cosas de lo más diverso y me di cuenta que encajaban en la estructura de esta matriz. Y esta matriz, entonces, Willy, perdóname, ¿esta matriz podemos exponerla, la podemos sacar o bien ubicar en algún contexto cabalístico, por ejemplo? Exactamente, bueno, en la matriz, es que ahí hay muchísimas cosas que se estructuran en la matriz, o sea, pero hablo desde el número fi, el número pi, el número e, o sea, las constantes de las matemáticas que prácticamente organizan la naturaleza y todo nuestro alrededor, incluso el propio ADN, o sea, todos sabemos qué es el ADN y cómo está, cómo funciona, cómo está constituido, se ha mapeado completamente el ADN, pero nadie sabe por qué es así el ADN. Bueno, pues resulta que es que este ADN encaja como anillo al dedo con la propia estructura de la matriz, ¿vale? Es una hebra que se enrolla, son precisamente dos pares de nucleótidos los que forman toda la escalera del ADN. Estos pares además se combinan de tres en tres, en tripletes, bueno, o sea, es una infinidad de cosas, como digo, en la web de nombrededios.info, ahí pueden ver de lo que estamos hablando, si no lo estás mostrando tú en pantalla. Sí, sí, estamos mostrando en pantalla un poco esa gráfica que nos has hecho llegar, ¿no? Esa matriz. Pero lo que seguramente nuestros telespectadores querrán saber, Willy, es a qué conclusión has llegado tú, por ejemplo, viendo cómo está confeccionada esta matriz, estos números, cómo el número aureo, por ejemplo, también aparece no solamente en esta matriz, sino en todas las disciplinas milenarias que hablan de religión, que hablan de espiritualidad, aparece ese número, grandes arquitectos y constructores de la historia han utilizado ese número aureo, ¿no? En esa recta imaginaria, dos segmentos muy distantes entre ellos, tienen una cierta correlación o relación, de alguna manera el número aureo habla de esa correlación, ¿no? O sea que en este punto, en esa línea recta, ¿dónde estaríamos ubicados nosotros? ¿Sería el ser humano estaría en esa línea recta y entre esos dos segmentos aparecería una similitud, a pesar del tiempo, del espacio? Cuéntanos. Realmente fue la cábala, como me preguntabas antes, lo que me dio las claves de que esta matriz es el nombre de Dios, porque los distintos nombres de Dios, que la cábala es la disciplina que más ha estudiado, pues realmente están insertados en esta matriz. Y una de las cosas muy interesantes de esta matriz es que nos relaciona, no solo prueba la existencia de Dios, sino que también nos lo relaciona con el ser humano. De hecho, hablando con el número fi, el número dorado, la matriz establece que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en función de fi. O sea, la diferencia entre el hombre y el ser humano es precisamente este número de oro, fi. La propia matriz da incluso, me ha permitido establecer una interpretación de cuál es el sentido de nuestra existencia, por qué estamos aquí. O sea, por un lado, nos explica que realmente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza no es en tanto en cuanto nos parezcamos físicamente, sino que compartimos la capacidad de crear, ¿vale? Los seres humanos, lo que realmente nos diferencia a lo mejor de otros seres, es nuestra capacidad de crear. Creamos con nuestra imaginación, creamos con nuestras máquinas, con la tecnología, con la invención, y creamos incluso también con cierta capacidad de magia, ¿no? De hacer que las cosas pasen. Pero un mensaje muy importante que aporta la matriz sobre el ser humano sería el siguiente. Básicamente, viene a decir que el ser humano está formado por tres partes, que podríamos considerar lo que tú has dicho al principio del programa, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. O sea, realmente eso serían las tres partes. Estas tres partes tienen la función, o sea, tenemos la obligación o la función de que evolucionen y conseguir que haya un estado de equilibrio. Quiere decir, no hay que desarrollar solo la mente y no el espíritu o el cuerpo, sino hay que desarrollar las tres cosas de forma equilibrada. Y es la conciencia la que integra de alguna manera el resultado de este equilibrio y de la integración de estos tres aspectos. Nuestro papel en la vida no es simplemente alcanzar este equilibrio, sino materializar este equilibrio de nuestro interior, el del mundo, y contribuir al desarrollo de la vida. Y esta es la impronta que cada uno de nosotros va a dejar a nuestro paso por la vida. Es decir, no vale simplemente con ser un eremita que se retira a un templo o a unas cuevas o a lo que sea y conseguir la iluminación. No, nuestra obligación es compartirlo. Nuestra obligación es transmitirlo. Y aunque uno crea que puede tener poco impacto, porque dices, oye, pues mira, yo no soy una gran persona mediática. Bueno, con que tú estés influenciando con tu forma de actuar, con este equilibrio con el que luchas, tratas de establecer, con que influyas en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos, en la empresa en la que trabajas, desconocemos qué pieza del engranaje somos. Pero como cualquier reloj, pues hasta la más mínima pieza juega parte en el funcionamiento de este reloj. Y sin esa pieza, pues otras piezas a lo mejor mucho más aparatosas o más visuales, pues no funcionarían. Y este realmente es el sentido y el mensaje que yo he sido capaz de deducir de esta matriz. Claro, escuchándote, Julio, uno piensa, bueno, las matemáticas, las exactas, la ciencia no está tan reñida o tan separada entonces, desde un punto de vista espiritual, de lo que es Dios, ¿no? Tú has llegado al convencimiento entonces de que, lo decíamos al principio, hay mucha gente que cree y otros que no creen, hay más que creen en una existencia divina, ¿no? Tú has llegado al convencimiento entonces de que Dios está ahí, que vela por nosotros y el sentido de nuestra vida es tener una cierta similitud a lo que Él espera de nosotros, que es co-crear, por ejemplo, realizar actos, saber el por qué hemos venido a este planeta, que muchas personas muchas veces ni tan siquiera nos lo planteamos. Yo personalmente, y esto ya quizá me salgo un poco de lo que es la interpretación de la matriz y entro en el terreno más personal, yo realmente creo que, por un lado, esta capacidad de crear es algo innato que todos tenemos, pues igual que nacemos con dos orejas que nos permiten escuchar y dos piernas que nos permiten caminar, pues si conseguimos alinear nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues somos capaces de invocar cosas. Pero yo creo que realmente Dios sí existe y que el propio ser humano es una experiencia de esta gigantesca conciencia a lo mejor universal de mirarse a sí mismo, pero mirarse a sí mismo desde como el olvido, es decir, si yo no supiese todo lo que sé, ¿habría llegado a lo que soy ahora? Digamos que quizá esa es la pregunta que se hace Dios, y entonces para eso crea unos seres y decide que cada uno de estos seres que somos nosotros pues viva múltiples experiencias y a ver cómo cada uno de nosotros pues somos capaces realmente de sintonizar o de llegar a eso que ya es él o Dios. No sé, esto igual suena muy abstracto. Yo no sé cómo estoy escuchando explicando. No, 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 es que es muy curioso lo que nos estás revelando, porque claro, es una forma de aproximarse a ese Dios que todos entendemos que está ahí y que es intangible, no lo podemos tocar, aunque sí que podemos percibir en muchos momentos su existencia, pero es curioso porque la cábala judía, por ejemplo, el mismo judaísmo, dice que el nombre de Dios es impronunciable. ¿A ti qué te dicen, por ejemplo, esas máximas? Sí, bueno, como decía, bueno, la cábala realmente es una disciplina que encierra mucha sabiduría, pero también está llena de trucos. El nombre de Dios es impronunciable, sobre todo porque no es un nombre, es una fórmula, o sea, es un conjuro, es una manera de cómo debemos pedir las cosas para que ese poder de creación que compartimos con el gran creador pues se manifieste. Entonces, de ahí el truco, o sea, no es algo que se pronuncie porque no se pronuncia en ningún idioma, es algo que es, como te he dicho, una fórmula, un conjuro que se hace. Eso en la web, como ya comenté antes, de nombrevedios.info explicó mucho más cosas, ¿vale? La web no es sólo para hablar de los libros, sino que me gusta que cuando hay una entrevista pues la gente que quiera profundizar, pues realmente pueda encontrar información útil y sin necesidad de tenerse que leer ninguno de los libros, aunque esto, pues en medio de la editoría, luego me regañaría, pero que puedan tener información suficiente. Muy bien. Willy, ¿tú crees que leyendo tus libros, por ejemplo, La firma de Dios o Los versos de Pandora, que fue la anterior, que creo que fue de alguna manera el libro que te inspiró a seguir trabajando y seguir investigándonos, nos vamos a concienciar un poco más a que debemos de seguir unas ciertas normas o reglas, algo establecido como para que el ser humano pueda crear cosas positivas y no cosas negativas y que los valores sigan manteniéndose, sosteniéndose, que son el pilar fundamental de una sociedad solidaria? Sí, el objetivo realmente de los libros fue todos estos descubrimientos y todas las implicaciones, todas las ramificaciones de todo esto, pues poderlo plasmar, poderlo contar de una forma interesante, entretenida, por eso lo planteé de forma novelada en Los versos de Pandora, poder entender cómo realmente esta matriz ha estado dirigiendo nuestra historia y nuestra cultura desde los tiempos más antiguos y no solo entenderlo, sino poderlo integrar en nuestra vida y en nuestro interior. ¿Tú crees, Willy, que de alguna manera ese ser creador, ese arquitecto del universo, esa energía universal, Dios, se ha venido manifestando de diferentes maneras, pero que el ser humano no ha sabido entenderlo, por ejemplo, no ha sabido rebuscar, no ha sabido, desde el punto de vista, a lo mejor lógico, matemático, no sé, espiritual está claro que sí, pero desde el punto de vista del razonamiento, de esa facultad cognitiva que todos tenemos, descubrirlo, llevarlo y sacar su propia esencia, y sin embargo, Dios, por ejemplo, como decimos, ese arquitecto del universo, ha querido mostrar muchas veces su existencia y que no hemos sabido, no hemos entrado en esa materia, en esa matriz que tú has encontrado hoy, y bienvenida a esa matriz, y bienvenido a tu trabajo, Willy, porque nos estás abriendo, estás abriendo un marco importantísimo, ya no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también científico. Sí, correcto. A ver, la presencia de Dios siempre ha estado ahí de muchísimas maneras, o sea, hay tantas perspectivas y tantos enfoques por los que uno puede conectar con esa espiritualidad. De hecho, las grandes religiones de este planeta no son más que, pues, fórmulas testadas o perspectivas o caminos trazados para que una cultura se acerque más a Dios. Quizá en estos tiempos en los que vivimos ahora, en los que Dios ha dejado de ser un protagonista, como ha sido muchas veces en la historia de la humanidad, y se ha reducido a ser un mero concepto filosófico, incluso una palabra más del vocabulario, pues, hace falta verlo desde otra perspectiva. Y esta matriz que yo estoy aportando, que realmente no es mía, ni es nueva, o sea, lleva ahí siempre. Simplemente había que saberla mirar, ¿no?, como muchas otras cosas. Pero esta matriz, como bien dices, sí puede aportar, pues, nuevas perspectivas y nuevos conocimientos sobre el tema de Dios. Muy bien, pues, mayor luz a ese conocimiento sobre Dios. Willy Martín Olsen, director general de la Birchand International University, de muchísimas gracias por tu trabajo, la firma de Dios, ahí tenemos tu nombre en pantalla, y por favor, si sois tan amales, ponerme dónde podemos llegar a conseguir mayor información sobre la firma de Dios, ahí lo tenemos, tres W, nomrededios.info, para todos aquellos que quieran recabar muchísima mayor información. Willy Martín Olsen, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa. El honor es para nosotros. Un abrazo muy fuerte, Willy. Gracias. Adiós, buenas noches. Guía espiritual Alma-Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma-Sans. Mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma-Sans. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4-Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4-Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. 4-Life Transfer Factor 5-Life Transfer Factor 5-Life Transfer Factor es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Anagore Landeta. Pedagoga desde hace más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal.